Porque no tenía razón en la reclamación. Ah, puta, te vas a marear, puta. ¿De quién es ese? ¿De quién es el pibe ese, Paco? No sé, es nuevo. Yo no lo conozco. ¿Debe ser de muchas? A puta libre. Kilian, Kilian. Es Kilian, Paco. Tu Juanma. ¿Cómo estás? Molido, tío. Molido, molido, molido. Paliza. El ojo, los dedos. No, no, cariño. No se puede estar hasta acá. Un tío frenó ahí en la pista y al frenar... Sí. Lo peor, no. Lo peor, no. Lo peor, la peor. Pues si hay alguien conmigo, lo mato. Claro, lo mato. Lo mato así seguro. Por favor, por qué joder. Ahora están ahí luchando. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa, porque está la cosa ahí, ya. Te van a llamar la atención. Te van a denunciar, cabrindo, morido, así. Mira el hombre gritando para acá. Mira el hombre gritando para acá. Y con la porra de la mamá. El padre es policía. Yo soy policía. Te enseño la placa. La tengo de dos. Después te lo voy a enseñar. Quítate la mano y va. No la ponga. No ponga la mano si no me gusta. Todo lo voy a enseñar. Me lo voy a enseñar. Y con la porra de la mamá. Y con la porra de la mamá. El padre es policía. Gracias.